Másico Vamos a comer Timo a cintura, rodilla, al piso Va y pasa el río Y tu cuerpo está como como está Como está como parrumbia Pa pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor I'm away, I'm away, I'm away down I'm away, I'm away, I'm away down One on one that was trying to keep me way down And at the side, no you know I'm away, I'm away down They tell me I should fix my grill cause I got money now I ain't gonna sit around in front like I ain't thought about it A perfect smile is more appealing but it's funny how This crooked, look at how far I done got without it I keep my twisted grill just to show the kids it's real We ain't picture perfect but we worth the picture still I got smart, I got rich and I got steel And they all look like my eyebrows, thick as hell Love yourself girl and nobody will Know you a woman, I don't know how you deal With all the pressure to look impressive and go out in heels I feel for ya, killing yourself to find a man that'll kill for ya You wake up, put makeup on, stare in the mirror But it's clear that you can't face what's wrong No need to fix what God already put his paintbrush on Your roommate yelling, why you gotta take so long? What it's like to have a crooked smack? I'm a way, I'm a way, I'm a way down I'm a way, I'm a way, I'm a way down This crooked smack When I was trying to keep me way down But like this I know you know I'm on my way down Not what you packing Take it from a man that loves what you got Baby girl you a star, don't let them tell you you're not Now is it real? Eyebrows, fingernails, hair Is it real? If it's not girl you don't care Cause what's real? It's something that the eyes can't see That the hands can't touch That them bras can't be in that shoe Never let them see your friend And if you need a friend to pick you up If I be around And we can ride with the windows down The music loud I can tell you ain't laughed in the rap But I wanna see that crooked smack I'm a way, I'm a way, I'm a way down I'm a way, I'm a way, I'm a way down You were the one that was trying to keep me way down But like this I know you know I'm on my way back round Crooked smile with your style on em Background Crooked smile with your style on em You were the one that was trying to keep me way down But like the sun know you know I'm a way down We don't look nothing like the people on the screen You know the movie stars picture perfect beauty queens But we got dreams and we got the right to chase em Look at the nation, that's the crooked smile Braces couldn't even straighten Seem like half the race is either on probation Or in jail Wonder why we inhale Cause we inhale already I ask if my skin pale Would I then sail like Eminem or Adele Well one more time for the veil And fuck all of that beef Let's make a meal Hey officer man we don't want nobody getting killed Just open up that cell Let my brother out of jail I got money for the bail now And well now If you asking will I tell now Hey hell nah I ain't snitchin' cause Man they get up with stitches now If you was around Then you with the needle with the snap How you like this crooked smile I'm a way, I'm a way, I'm a way down I'm a way, I'm a way, I'm a way down That crooked smile You were the one that was trying to keep me way down But like the sun know you know I'm coming way back round Crooked smile with your style on em Back round Crooked smile with your style on em You were the one that was trying to keep me way down A lie I'm a way Say hi Say hi You big enough for myself Y'all let's get this party started You guys say hmm ども YO when the fuck is here La 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 u La 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 Omba way Ma way Ma way down Mamá güey, mamá güey, mamá güey ya Igual no voy a escuchar Tu coleccionista de canciones Dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos y hazme sentir Y así en tu misterio poder descubrir El sentimiento eterno Música 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 Y ahora vamos a pasar los quinceañeros de la noche. ¡Que nos escuchen estos aplausos! Y ahora vamos a pasar los quinceañeros de la noche. Y ahora vamos a pasar los quinceañeros de la noche. ¡Aplausos para los Padrinos de Esclava! ¡Aplausos para los Padrinos de Esclava! ¡Madrina de Anillo, Mayra Samani! ¡Aplausos para los Padrinos de Esclava! 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 ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar con mi canción, te quiero pedir perdón, si en algo te he ofendido. Sé que es muy difícil para mí, lo que te tengo que decir, mi persona más querido. Estás cumpliendo 15 años hoy, de todo mundo tienes la atención. Estás rebosante de alegría, y yo te deseo felicidad, porque eres y serás mi niñita más querida. Porque un día como hoy, me alegraste el corazón. Fueras lloraré conmigo, iluminaste mi hogar con dicha y felicidad. Con tu presencia, amor mío, y si me miras llorar, será de felicidad. Un fuerte aplauso para Gerardo Macías, el hermano. Que se oiga, no se oye. Solo le pido a mi Dios, con todo mi corazón, que ilumine tu camino. Ese camino que has de andar, que no tengas que llorar. Corazoncito mío, en mis brazos un día que arrullé. Un fuerte aplauso, que se oiga, que se oiga bonito. Que se oiga, que se oiga, bailarás conmigo el primer vals. Para mí es como recordar, que de niña me dormía. Cuentas el aplauso, no se oiga, ánimo, ánimo. Bien, eso es loco. Es para ti, vuelve tu vida a prender Déjame entrar, te pido al sol En una estrella Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriendo de mi corazón Teniendo tu falta de amor Si trajo el paso al dolor No te vas, yo te cuidaré Solo así te amé Aquí estoy yo para darte la fuerza en mi aliento Date a pintar mis cosas en la supina Dame verdad Quiero ser lo que respira en ti un nuevo sentimiento Abrazos por favor, aplausos Fuerte los aplausos por favor, que se oigan, no se oigan nada No te vas, yo te cuidaré 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 ¡Fue los aplausos, Meseira! ¡Ánimo, raza! ¡Fue los aplausos, Meseira! ¡Fue los aplausos, Meseira! ¡Fue los aplausos, Meseira! ¡No se escuchan! ¡Fue los aplausos, Meseira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!